Entonces empezamos Loser Semis ¿A quién tenemos? Tenemos a Derredano contra Mary Están baneando piedra, piedra y tijera Y vamos a ver cuál banean Se va Dreamland Anda pensando Veremos Pitch contra Fox o Doctor ¿Cuál escenario estará bueno? ¿Decidieron? A ver en cuál juego ¿Decidieron? 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 Tienen una muy buena recuperación a diferencia de Doctor Pero pues vamos a ver si Este Derredano puede hacerlo como lo he hecho en todas Y puedes seguir en el papel ¿Dónde se salen? ¿Dónde se salen? Y llega fue muy mal Es muy poderosa Oh, le regresa el Robano Está complicado eso Pero la lanza Y se va a volar Vamos a ver Están parejos 3 a 3 Entonces El que gane esta Llega a Loser's Finals Contra el perdedor de Joe Y Moja La regresa La regresa ¿Y la mantiene en el aire? Oh, casi casi le mete un fe Y si se la metió Vamos a ver Si le puede Hacer una prescripción O como se diga Vamos a ver No se sale Intenta regresar Le regreso el Robano Llega Muy bien No suena No suena La regresa Regresa sin problemas Para atras No suena La garra de las navas No puede ser Oh Se defiende Muy bien Muy bien No No suena la garra A ver Está muy Muy parejo De hecho Dos guías a dos Le mete un Un forward smash Tiene que sacar ventaja De esta vida Tiene que sacar ventaja Con Mario Se tiene que apurar Es el primer match Pero Significa mucho para el 6 Bien Se aleja Se aleja Lo que puede lograr Lo saca Este está muy parejo Este todavía tiene poco daño Pitch Vamos a ver si Puede seguir Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Y va a ganar Está afuera doctor Falla esa rerebeb Le da Oh Se la leyó Bueno Casi Oh Ya termina Primer match Recordemos que Maris Se ha ido todo el torneo Por el lado de losers Perdió el primer set Y Ah si es cierto Y luego ya se fue todo el lado de losers Pasó por ¿Por cuántos pasó Maris? Vamos a ver Ah coño esto está Pasó por Nando Le ganó 2-0 Pasó por Tib Le ganó 2-0 Pasó por Mamsi Ganó 2-0 Pasó por Cops Ganó 2-0 Pasó por Griff Ganó 2-0 Y vamos a ver Porque hasta ahorita No ha perdido en losers Maris Entonces Esta es la decisiva Para irse Llega hasta losers My nuts Entonces Mario contra Peach Es la oportunidad del divorcio Mario está enojado Porque nunca recibió su pastel Piensa que fue una mentira Y... Pues ya está parejo Vamos a ver Quién puede empezar el primer combo No cae en el down smash Estuvo punto Muy bien Una leída para atrás Vamos Forward Espera Espera a que llegue Oh... Casi 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 Estuvo salta A mi en lo personal También odio esta pista Porque es horrible Para Casi De hecho Me parecería que la Que la banearan Pero ya no se puede Bueno... Bitch está a punto de morir Ya tiene 168 Oh... Por fin El poder de entrar Cancha de los poderos La garra Para arriba Para atrás Combos Combos Muy bien Mario tiene la ventaja De hecho Esta está muy interesante Porque ahorita Tiene la ventaja Que perdió el match pasado Y si logra ganar Serán en el tercer juego En vez de esquivar Agarre el rábano Le leyó eso Pero vamos a ver si muere Por fin Arriba Abajo Atrás Por delante Arriba Vamos a ver Que hace con el regreso La volverá a castigar Muy bien Muy bien Fer No se quiere dar Por vencido Todavía Ner Ni... Pues... ¿Qué pues os dije? ¿No? Perdi? Bueno Ner Vamos a ver Si... Si ya se pueden hacer más daño Porque ya me estoy desesperando Oh... Tranquilo La garra de las manjas Es lo que les estoy diciendo O sea La tipa está atrás Y se teletransporta a sus manos Estás spameando la capita Pero no es... No es muy efectivo A ver que... Si ya... Él ya tiene 107 Por favor Unos golpecitos más Uno más ¡Oh! ¡Si llega! ¡Llegó! ¡Si llega! ¡No llegó! ¡Se va a la ver! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿2-0? ¡Ah! ¿Por qué es 2-7-miss? ¿2-7-miss? Es 2... Es 2-3 Ah... perdón... 2-0 Y ya... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Eso fue todo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicidades! Derredano avanza a Losers Finals Contra quien pierda de Joey Bobby Ah no! ¡Perdón! Joey Mohan Eh... Mmm... ¡Mari! Queda en cuarto Y... No empato con nadie ¡Muy bien! ¡Gracias!